Hemos visto en la sesión anterior, la quinta, hablamos todo lo que era Dashboard. Bien, cuéntenme cómo les va apareciendo los puntos que estamos tocando de Excel. Son puntos que sienten ustedes que realmente les está o les va a ayudar con sus actividades laborales, con sus actividades estudiantiles. Si quedaron claros los puntos que vamos tocando, como les dije, en cada sesión del tema, vamos a ir siempre subiendo de un peldaño. Empezamos con tabla dinámica, subimos un poquito gráficos, pedimos un poco más de intensidad tocando el tema de los Dashboard. ¿Ok? ¿Dónde está mi pantallita para compartir? A ver, no la veo si la está compartiendo todavía. ¿Ok? Creo que todavía no me presenta el archivo. Voy a volver a darle compartir a nuestro archivo de la sesión del día de hoy. Hoy día tenemos que desarrollarlo concerniente a macros. A macros y un poco de introducción al Visual Basic for Application. ¿Correcto? Vamos a ver qué es lo que esperamos hoy día lograr. Bueno, la idea del día de hoy es que así como ustedes aprendieron a realizar los Dashboards, es que aprendan a realizar los macros y conozcan lo que es el Visual Basic for Applications. ¿Ven? Esos son los dos puntos que el día de hoy vamos a tocar. ¿Ok, chicos? Entonces vamos a empezar ya con nuestro desarrollo del tema. Primeramente conociendo qué es una macro. ¿Para qué sirve una macro? La macro es un conjunto de instrucciones. Es un conjunto de líneas de código internas que Microsoft Excel va generando conforme vamos realizando ciertas actividades. Actividades que nosotros ya hacemos diariamente y venimos incluso hace tiempo utilizando. El limpiar en una hoja de Excel, en hacer una tabla, en hacer un gráfico, en poner de repente una función de buscar, etcétera, etcétera. Todo ello ya me genera un gráfico, en poner de repente una línea de programación. Esa línea de programación se encuentra basada en un lenguaje de programación para la redundancia que se llama Visual Basic. ¿Ven? Visual Basic es un lenguaje de programación bastante completo, bastante también con muchos años ya de creado. Y que justamente es una, es la plataforma en la cual Microsoft Excel descansa, en donde se apoya. Todo lo que nosotros hacemos internamente tiene una secuencia. ¿Ok? Esa secuencia de código que es en inglés, todo lenguaje de programación es en inglés, existe un lenguaje de programación en español. Esas líneas se generan de manera automática. Conforme nosotros vamos haciendo y hemos venido haciendo a lo largo de nuestra vida, internamente se genera una línea de código. A través de macros, nosotros podemos utilizar dos formas de hacer las macros. Uno a través de la grabación de macros. Y lo segundo es a través de un editor de Visual Basic en el cual tenemos que digitar y poner las líneas de programación. Para eso implica que tenemos que tener, para la segunda opción, un conocimiento sobre programación en Visual Basic. ¿Bien? En este caso, Visual Basic apoya Excel o es un soporte de Microsoft Excel en una parte de lo que es Visual Basic, porque Visual Basic realmente es complejo, es bastante grande. Visual Basic es uno de los lenguajes de programación que personalmente yo aprendí en la universidad. Era parte de la currícula, me daba mucho dolor de cabeza aprenderlo y es bastante complejo. Bastante complejo los Crystal Reports, los Force, los Gris, todo lo que se maneja ahí. Pero nosotros no vamos a aprender tanto en el tema de programación, porque eso implicaría un curso mucho más amplio, más que una sola sesión de una hora y media. Lo que vamos a ir a es a conocerlo, precisamente lo que es Visual Basic, pero en macro sí vamos a aprender cómo grabar los macros, cómo hacer que esos procedimientos que hoy día de repente realizamos rutinamente, esos procedimientos que siempre tenemos que realizar, podemos generar una macro para que ella lo haga cuando nosotros se lo olvidamos. Podemos automatizar esas cosas. De repente todos los días genero un reporte del sistema, de la empresa, lo exporto a Excel y tengo que de repente agruparlo de cierta forma, de repente tengo que hacer ciertos filtros, de repente cierta fórmula de cálculo. Entonces, nosotros podemos tranquilamente buscar, buscar y aprender y programar esas líneas para que podamos nosotros poder realizarlas, o mejor dicho, que el mismo Microsoft Excel a través de macros se pueda realizar de manera automática. ¿Ok? Como dice ahí en la pantalla y como les venía comentando, el lenguaje empleado para macros es Visual Basic for Application, que es una parte de lo que es el todo de Visual Basic. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve? Para optimizar tareas repetitivas, esas tareas, como les dije, que siempre hacemos. Generar resultados de manera automática en una hoja, si necesitas escribir datos, fórmulas o funciones, crear funciones personalizadas. ¿Ok? ¿Y qué es el editor de Visual Basic? El editor de Visual Basic es una opción que existe ya en el Microsoft Excel. ¿Ok? Es una opción que ya existe en el Microsoft Excel, el cual la utilizamos, pero teniendo cierto conocimiento de Visual Basic, cierto conocimiento de programación. Siempre he manifestado que programar no es complicado, pero sí hay que tener cierta preparación, cierto estudio y práctica, como todo en la vida, chicos. Mucha, mucha práctica. Y afuera, en el Macros, vamos a aprender lo que es las grabaciones de Macros. Estas son algunas pantallas, no voy a profundizar en ellas, porque lo vamos a ver justamente con nuestro caso Prank. ¿Ok? Hay un archivito de Excel que Lucía les debe haber compartido. Por favor, me confirman que lo han descargado, por favor. ¿Sí? Me confirman si ya lo tienen. Es un Excel, como el que está apareciendo ahorita. Es un Excel. Voy a compartirles mejor todo mi archivo completo. Tenme un segundo, por favor. Me voy confirmando, por favor, si tienen ese archivito. Sí. Si los que no tienen, por favor, procedan a descargarlo, chicos. Por favor, hagan el descargo correspondiente. ¿Sí? Por favor. Para que lo puedan tener todos. Sí. ¿Ok? Por favor, chicos, vayan descargándolo. Los que no lo tengan. Bien. Voy a compartir esto de mi pantalla. Sí, pulgar arriba, chicos. Si ya la pueden visualizar, la pantalla. Gracias, Saúlito. Nadie más? Solo Saúlito. Pueden jugar. Los demás, chicos. Marí. Gracias. Bien. Este es el Excel que les hemos compartido, ¿no? Corresponde ya a la práctica de la sesión número 6. Es un Excel simple, convencional, pero lo vamos a trabajar con la opción de Macos. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, lo primero que tenemos que hacer es guardar nuestro archivo con una extensión que me permita trabajar Macos. Para eso nos vamos a archivo, por favor, síganme, guardar como, examinar, busquen en la ruta que les enseño, lo voy a guardar en documentos. Y aquí en el tipo de archivo, por defecto, nos sale el libro de Excel. Por favor, cambiémosle y pongámosle la opción libro de Excel para Macos. Libro de Excel para Macos. Y denle guardar. ¿Me confirman los que han realizado eso? Por favor, me confirman. ¿Sí? ¿Le salió? Lograron guardarlo como excesión Microsoft, no, perdón, como habilitado de Macos. ¿Ok? No hemos hecho nada especial, ¿verdad? Ahora, para poder nosotros ya empezar a trabajar con la macro, tenemos que tener dentro de nuestras opciones del menú, nuestra opción de menú llamada programador o desarrollador, que dicen algunas versiones de Microsoft Excel. Pero eso de a mí no me sale. Mire, yo estoy mirando, tengo inicio, insertar, dibujar, diseño de página, fórmulas, datos, ayudas, ahí posiblemente tengan ustedes. Pero no tengo programador ni desarrollador. No me ha venido instalado. Si viene, solo que no está habilitado. Para eso lo vamos a ir a habilitar. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a ir a archivo. Por favor, síganme. Y en la última opción hay una palabrita que dice opciones. En la última dice opciones. Por favor, demos clic ahí. Repito, para los que se quedaron, archivo, menú archivo. La última opción, opciones. Cuando hagamos eso, nos va a aparecer esta pantallita que dice opciones de Excel. Para eso nos vamos a ir a la opción que dice personalizar cinta de opciones. Personalizar cinta de opciones. Cuando demos clic ahí, nos van a aparecer todos los comandos, como todas las opciones de menú que existen. Todas me aparecen aquí. Entonces nosotros vamos a venir aquí y vamos a bajar. Bajemos, desplayemos. Y vamos a encontrar una opción que dice programador. Programador. La debemos tener desactivada, así como me aparece a mí. Y lo que hacemos es activarla. Dándole clic en este cuadradito, en este cheque. Damos clic. Y luego vamos a aceptar. Observen qué es lo que va a pasar con el menú. Se va a agregar programador o desarrollador, según la versión que tengan de eso. Aceptamos. Aceptamos. Y mire, ya me aparece. Y está automatizar programador antes de ayuda. Antes que la ayuda, el menú ayuda, me sale programador. ¿Ok? ¿Verdad arriba? ¿Somos los que les querían activar su menú de programador o desarrollador? Por favor, ¿podrían? ¿Sí? ¿Lo activaron? ¿Aparte? ¿Sí? Perfecto. Excelente. ¿Verdad? Entonces, eso, mantengámoslo activo porque es lo que vamos a venir utilizando. ¿Ya? Ya lo tengo activo. Ahora entremos. Entremos al menú programador. Como siempre le digo, entremos, conozcamos, curiosecemos. Vamos a mirar, vamos a aprender juntos. ¿Ok? En la opción de programador tengo muchas opciones. Visual Basic, miren, acá ya me sale Visual Basic. Lo que vamos a ver en un rato. Me sale macros, complementos, insertar, miren, ahí solo travesé, propiedades, todo. Básicamente, todas estas opciones de este menú programador son para poder realizar ya ciertas personalizaciones, ciertas secuencias de líneas para poder hacer cosas más mías, más customizadas, más personalizadas. Puedo personalizar mi Excel. ¿Y a través de qué? De mi macro o a través de mi Visual Basic, si es que conozco un poco más de programación, hacer mis primeras prácticas de programación. El Excel que les he enviado tiene cinco hojas, como el ejercicio 01, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4 y ejercicio 5. Vamos a posicionarnos en el ejercicio 1 y vamos a aprender a hacer macros. Que activé la opción de programador y voy a hacer ahora macros. ¿Qué es lo que me dice el ejercicio 1? Graba una macro que te lleve a la hoja ejercicio 2 y seleccione toda la base de datos o tabla y asígnale el atajo de teclado Ctrl-Shift-D. Está pidiendo que graba una macro que me lleve a la hoja ejercicio 2 y seleccione toda la base de datos y que la haga con un atajo de teclado Ctrl-Shift-D. Es decir, cuando yo presione Ctrl-Shift-D, se ejecute la macro y haga que me envíe al ejercicio 2 y me seleccione la data. O sea, quiere que cuando yo haga la combinación de teclas, pum, se venga acá, se posiciona acá y haga esto. Control-A. Control-A. Control-A quiere que lo haga. Una macro sencilla, una macro básica, pero ahí vamos a empezar. Ahí vamos a empezar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es grabar nuestra macro. Grabar nuestra macro significa grabar la secuencia de código del proceso, los pasos que yo voy a realizar ahorita manualmente. Le voy a decir yo al Excel, a través de una macro, qué cosa quiero que hagas. Y yo lo voy a hacer manualmente. Y la macro va a grabar y luego lo va a realizar cuando yo se ve. Como un niño, como un bebito. Primero le enseñamos, él observa, está reteniendo, va grabando y luego lo retira. Muy parecido. Esa es nuestra macro para grabar es como ese bebito. Vamos a enseñarle lo que queremos para que lo haga, lo grabe y lo ejecute. Vamos a hacer eso todos. ¿Ok? Para eso, yo dentro del menú programador tengo una opción que se llama grabar macro, la cual me aparece aquí. Y también me aparece en la parte inferior del Excel, en la parte de aquí, donde dice listo, aquí. Un cuadradito con un círculo y un botoncito, el cual es como botón de grabar del récord. Aquí está. Esto es lo mismo de acá. Si yo presiono aquí, observen, se activa lo mismo que yo presione aquí abajo. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a grabar la secuencia. Activo mi botón grabar macro, síganme por favor. Y aquí me pide un nombre para mi macro. Me pide que le dé un nombre a mi macro. Yo le voy a poner ejercicio, o voy a ponerle ir, ejercicio, ejercicio 02. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta, chicos, es que el nombre que le pongan a las macros tiene que ser junto. Nada de espacio. Todo junto, nada de signos extraños. Yo les recomiendo máximo un guión bajo. No utilicemos porcentajes, no utilicemos arrobas, no utilicemos el de unión, no. Y un bajo, ejercicio 02. Suficiente. ¿Ok? Quiero hacer una pausa. Vamos comprendiendo hasta ahí. Vamos comprendiendo hasta ahí. ¿Sí? ¿Me siguen? Pulgar arriba. Vamos hasta ahí. ¿Ok? ¿Bien, chicos? Entonces, ahora vamos a continuar. Me dice el ejercicio, aquí, perdón, en la pantalla, que tengo, que puedo utilizar tecla de método abreviado. ¿Me están pidiendo en mi ejercicio que utilice tecla de método abreviado o atajo? Sí. Me lo pide. Me dice que utilice la combinación control más shift más D. Así que, demos clic aquí, demos clic aquí y presionemos el shift D. O activemos el mayúscula, que es lo mismo para el Excel, y pongamos la letra D. Tiene que quedarles como está aquí. Tiene que quedarles como está aquí. Si quieren, activen la tecla de bloc mayúscula y presionen solamente la letra D, y les va a aparecer. O si no, desactiven la tecla de mayúscula y presionen shift D, y le va a salir igual. O sea, pero dice mayúscula, no dice shift. Es lo mismo. Para el Excel, pone el comando shift como mayúscula. Quiero ver pulgar arriba los que les salió la combinación de tecla en la macro. Ya les salió control más mayús más D. Les salió. Vamos, chicos, necesito interacción con todos. Ahí se me quede. Tengo 40 alumnos. 40 pulgares debo ver arriba. ¿Ok, chicos? Bien. Entonces, ahí voy. Control más D. Ya voy haciendo lo que me pide ejercicio. Guardar macro A. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo quiero, puedo grabar mi macro. Voy a poner la primera opción. Libro de macro personal. Quiere decir que lo va a grabar solo en esta hojita de Excel. Que se llama ejercicio 01. Esto, cuando yo selecciono, va a grabarme la macro. Y la voy a poder ejecutar solo en la hoja ejercicio 01. ¿Ok? Profesor, pero dice aquí ejercicio 02. Claro. Pero yo lo uso en el ejercicio 1 para que me envíe el ejercicio 2. Es lo que me piden. Entonces, eso es la primera opción. Libro nuevo. Si en caso voy a crear un libro nuevo y que ahí se va a utilizar. Voy a hacer uno nuevo y ahí se veía. En este libro se va a utilizar en todas las hojas del Excel. Bueno, yo puedo estar de repente de hoja 5, presiono la combinación de tecla y me va a mostrar el ejercicio 2 seleccionándome la taca. De repente estoy en ejercicio 4, presiono 4, y me debe enviar acá. De repente estoy en ejercicio 3 o ejercicio 1, presiono y me debe enviar acá. Entonces, vamos otra vez a grabar macro. Ya había puesto ir, guión, bajo, ejercicio 2. Habíamos puesto la combinación control, mayor, C. Le voy a poner que solo se me ativen este Excel. Si ustedes quieren, pónganle la opción última. Libro nuevo no le pongan porque les va a quedar para todos sus Excel a partir de ahora. ¿Sí? Bueno, cuando ustedes hagan un método abreviado, esto es un tip, no se les ocurra, por favor, utilizar, por ejemplo, combinación de teclas y control C, o control V, o control A, o control E. ¿Por qué? Porque esas son combinaciones de tecla que ya están predeterminadas en el Microsoft Office. ¿Verdad? Incluso en el Windows. Si yo pongo control C, puedo copiar del explorador de Windows. ¿Verdad? Entonces, ya son combinaciones de teclas predeterminadas con ciertas funciones a realizar. No las usen, por favor, en las macros de esta manera. Acostúmense a poner así, con una tecla más, con una combinación mucho más. No solamente la control y la letra. Por favor, ténganlo presente. ¿Verdad? Libro de macros de esta manera. Descripción. Si es que quiero poner un comentario. Sí, no, no. Esto es opcional, esto es libre de utilizar. ¿Verdad? Hay aquí una restricción. Una vez que le doy yo a aceptar, quiero que observemos algo. Cuando yo le voy a dar clic aquí en aceptar, en el botón no aceptar, aquí en la parte superior donde dice grabar macro, se me va a aparecer un cuadradito de stock. ¿Qué me va a indicar eso? Que ya empezó a grabar. Que ya empezó a grabar. Entonces, yo ya debo empezar inmediatamente a realizar de manera manual la función que quiero que grabe la macro, para que luego solito la realice. ¿Verdad? Entonces, vamos a darle a aceptar, para que empiece a grabar, y le damos. Aceptamos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Verdad? 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 Creo que tengo acá porque había dejado un archivo abierto. Voy a cerrar un archivo. Estoy haciendo ahora una máquina. Voy a volverlo a abrir. La disculpa del caso, chicos. ¿Tucutú? ¿Eso no era? Lo guardé en documentos. ¿Tucutú? Ajá. Acá está. Ahora estoy trabajando con mis macros. Vamos a decirlo de inventario. ¿Ok? Listo. Vamos a programador. Grabar macro. ¿Ok? Vamos a ver acá. Creo que tengo macros. No tengo macros. Es que hay que grabar macros. Y le pongo I guión bajo ejercicio. Como habíamos dicho, control mayúscula T. Habíamos dicho libro de macros personal. Y aceptamos. No sé por qué no me deja. A ver. Vamos a ver a pronto. No sé por qué no quiere. A ustedes si ya les debe haber activado, espérenme un ratitito. Ahí está. La disculpa del caso. Ya se activó la opción de tener grabación. Quiere decir que ya está grabando. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a irme a hacer el proceso manual. ¿Qué es lo que me pide? Que te lleve la hoja ejercicio 02 y seleccione todo el dato. Entonces, vengo, doy clic aquí, doy clic dentro de la tabla y presiono control E o control asterisco. Y ya está. Y ya está. Eso es lo que tiene que hacer. Ahora me voy arriba al esto que dice detener grabación y lo detengo. Ya lo hizo. Entonces, eso es el ejercicio 1. La hoja ejercicio 01. Y probamos haciendo control shift D. Áganlo, por favor. Váyanse al ejercicio 1 y me cuentan. ¿Le salió? ¿Lograron hacerlo? Cuéntenme. ¿Sí, Mars? Excelente. Lucho, perfecto. ¿Quién más le salió? ¿O quién le salió? Pedrito, ¿y para qué? ¿No te salió? ¿Ok, chicos? ¿Saulito? Perfecto, ¿verdad? Fácil. Bastante, bastante fácil, ¿verdad? Entonces, ya tenemos nuestra primera macro hecha. Pruebenla. Control shift D. Salió. Váyanse a otra hoja. Así es que han grabado en todo el libro. Control shift D y lo va a regresar. ¿Se dan cuenta? Lo va a hacer ya solito. Control shift D y ya lo hace. Ya lo ha realizado el ejercicio 1. Ya lo hizo. Abrevió. ¿Cuántos pasos me abrevió? Me abrevió el paso de dar clic en el ejercicio 2. Me abrevió el paso de dar clic en la tabla. Y me abrevió el paso de poner control E y seleccionar la data. Me alivió 3 pasos con solo hacer uno, que es control shift D. Me ahorró tiempo. ¿Verdad? Me ahorré tiempo. ¿Verdad, chicos? Ahora vamos al ejercicio 2. Graba una macro que filtre la base de datos para que muestre solo los registros de las sucursales Lima o Arequipa. Luego grabe otra macro que elimine el filtro. Miren, una macro que me haga el filtro y me muestre los registros de sucursales Lima o Arequipa. Y otra que me elimine el filtro. Miren, chicos, qué interesante, ¿verdad? Vamos a hacer y con un poquito de visual base. Vamos a hacer, no tengamos miedo. Vamos a hacer. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, chicos? Como has dicho, dar la opción de grabar macro y personalizar. ¿Ok? También tienen que tener en cuenta algo que cuando graban macro el Excel es como un bebito. Se pone en cero. Tenemos que especificarle, por ejemplo, si voy a hacer filtro aquí en la cabecera, tengo que especificarle que dé clic en la cabecera. ¿Por qué? Pero de repente, profesor, ya está marcado ahí. No, chicos, ustedes tienen que pensar que de repente quien usó el archivo o lo está utilizando ha dado clic por acá y él no se va a venir a dar clic aquí para llamar a utilizar la macro. Él va a estar acá. Entonces, primer paso, moverme a la cabecera. Segundo paso, dar el filtro. Tercer paso, busco la sucursal. Me pide en Arequipa y filtro. Ahí está. Así como explicarle a un niño. Entonces, si está por acá el cursor donde esté, yo me olvido donde esté, pero mi primer paso, dar clic en la cabecera, proceder a hacer el filtro. ¿Ok? Vamos comprendiendo hasta ahí la secuencia. Tenemos que enseñarle desde cero a Microsoft Excel. Hacer la macro. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Vamos, por favor, a programador. Grabar macro. Pongámosle un macro. Pongámosle un macro. Filtro, guión, bajo, Arequip. Lima. Pongámosle primero Lima. Filtro, guión, bajo, Lima. ¿Me están pidiendo un método abreviado? ¿Una combinación de tecla? ¿Me lo están pidiendo? ¿Chicos? ¿No? ¿Sí? No, ¿verdad? ¿No me están pidiendo un ejercicio? Un método abreviado. Así que no le voy a poner. No le voy a perder el tiempo. Lo voy a guardar en este libro. Ustedes la pueden guardar ahí en un macro personal, cuando lo quieran. Y le damos a aceptar. Cuando acepte, ya comenzó a grabar. Miren, ya está grabando. Ya está grabando. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Le digo, mira, mira, macro. Primero, clic en la calcera. Luego te vas a ir a datos. Vas a activar el filtro. Ya vas a venir a sucursal. Y quiero que me filtres, me desactives todos. Y me filtres Lima. Luego que esté marcado, acepta. Y eso es todo. Le voy a programador. Detengo la grabación. Quiero pulgares arriba. Quienes hicieron la grabación de la macro con el filtro Lima. ¿Vamos? No se me queden. ¿Vamos? Vayan por eso con archivo de la macro. Perfecto. Ya lo hice. Profesor, ¿pero cómo lo utilizo? Ya lo hice internamente. No le puse una combinación de teclas. ¿Cómo la llamo, profesor? O sea, ya lo hice, pero se quedó en el limbo, profesor. Voy a poner un poquito más acá. Y voy a insertar un objeto. Parte de Visual Basic. Y ese objeto, que se llama comando, es quien lo va a llamar a mi. ¿Cómo hago eso, profesor? Vuelvo al menú programador. Y en este menú de controles, en esta opción, van a presionar esta loncherita como herramientas, que se llama insertar. Insertar. Demos clic ahí, por favor, y nos va a desplayar una lista de controles que existen. Son controles que nosotros, a lo largo de nuestra vida, hemos venido usando y viendo. Por internet, en un core, en un sistema, en Excel, en todo lo hemos visto. Pero lo hemos acostumbrado a usarlos, como para la redundancia, como usuario. Pero ahora estamos como una especie de programadores, desarrolladores. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar el primer botón. Así se llama botón. Le damos un clic. Y vengan, por favor, y dibujenlo aquí. Dibujenlo. Cuando ustedes lo dibujan, o lo dibujan, se les va a activar esta opción. Pidiéndole que asignen una macro. Que relacionemos ese comando, llamado botón, con una macro. ¿Qué quiere decir? Que cuando presionemos ese botón, ¿qué macro se va a activar? En este caso le voy a decir la macro filtro lima. Miren, acá me sale la que hice en el ejercicio 1, pero yo esa no la quiero llamar. Quiero llamar a filtro lima. Y le doy a aceptar. Una vez que está, me va a salir botón 1. Pero no quiero que salga botón 1. Quiero que salga un nombre, algo mnemónico que me haga la experiencia. Doy un solo clic. Donde dice botón 1. Con suprimir puedo eliminar. Y luego suprimo, por ejemplo, yo voy a poner lima. Y le doy clic afuera y ya quedó. Le doy clic afuera y ya quedó mi botón. Quiero saber hasta ahí quiénes han dibujado su botón. Quiénes han dibujado su botón. Y ha puesto lima. Hola Edison, buenas noches. Tecla de teclado, ¿cuál era? ¿Cómo tecla de teclado? No comprendo tu pregunta. Tecla de teclado, no comprendo. A ver si me la... No sé, es más específico, por favor. Entonces, este botón ya lo hicimos. Ya tengo. Ahora vamos a presionarlo. Clic. Y miren qué pasó. Activó el filtro. Entró aquí. Desactivó los demás. Me marcó lima. Y me muestra su lima. Miren, chicos. Clic. Vamos, sin miedo. Aposérenlo. Presiónenlo. Le salió. Me cuentan. Le salió. No, Edison. Para el ejercicio 2, no hemos puesto combinación de tecla. Porque estamos trabajando con controles, con este comando. Le hemos puesto combinación de tecla. Estimado de eso. ¿Sí? Ya. Entonces, miren. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Interesante? ¿Difícil? ¿Fácil? Cuéntenme. Los escucho. ¿Qué les parece? Estamos haciendo matos, chicos. Estamos entrando al mundo de Visual Basic. Sí, estamos empezando ya a desarrollar. Poquito. No estamos ahí en el básico. Pero ahí estamos. Vamos a empezar. Fácil, ¿verdad, Kenderson Fermín? Fácil. ¿Qué te parece, Edison? ¿Difícil? Lidia, Mari, Mars. Cuénteme. Fácil, ¿verdad? Entonces, ya tenemos. Pero también me dice el ejercicio que quiere que haga un filtro también por arequipo. O sea, si mucho de Lima quiere que le haga con arequipa. Así que vamos también a hacerle con arequipa, ¿verdad? Voy a ponerlo un poquito más chiquito para que quede espacio acá. Vamos a hacerlo bien. ¿Qué lo hago? Primero elimino el filtro. Recuerden, tenemos que enseñarle al Excel de cero. Y no sabe nada, ¿eh? ¿Ven? Le voy otra vez a programador. Le voy a grabar macro. Y le voy a poner de repente ahora filtro, guión bajo, arequipa. Nada de método abreviado. Dejo en blanco porque voy a usar otro objeto llamado también comando. Doy aceptar. Y empiezo, empezó la grabación. Me pongo en la cabecera. Me voy a datos. Tapos, filtro, filtro sucursal, desactivo todo, marco solo arequipa y acepto. Me vuelvo a programador y detengo la grabación. Me vuelvo a programador y doy clic en detener grabación. Ya está hecha. Voy a sacarle el filtro y lo dejo ahí. Ya está hecha la secundaria o la tercera macro. ¿Entendido? Vamos ahora a insertar. Volvemos a programador. Voy a insertar otra vez un comandito de botón, un control de botón. Lo dibujo aquí abajito para mantener el orden y lo relaciono. ¿Con qué macro lo voy a relacionar? ¿Quién me ayuda? ¿Con qué macro? ¿Con audio, por favor? Arequipa, filtro Arequipa. Filtro Arequipa, excelente. Muchas gracias. Selecciono, acepto. Lo incluyo adentro, elimino lo que dice aquí y escribo Arequipa. Algo de ahí. Y ya está. ¿Cuánto vamos haciendo el botón? ¿No salió el segundo botoncito de Arequipa? Gracias, Jesús. ¿Sí? Bien. Probémoslo ahora. Clí en Arequipa. Miren qué pasó. Clí en Lima. Miren qué sucede. Clí en Arequipa. Lima. Arequipa. Observen. Está nuestra macro ahorrándonos tiempo. Nos está ahorrando tiempo. Ya tenemos en una sola hojita de Excel que el ejercicio 2, dos macros funcionando aquí. Ya tenemos dos. Pero también me dice que luego agrave otra macro, me dice aquí el ejercicio. Luego graba otra macro que elimine el filtro. O sea, una macro que haga esto. Plom. Y lo regresa a todos. Eso quiere también. Una tercera macro que borre y quite el filtro. Vamos a hacer esa macro. ¿Ok? Para eso tengo que poner, ¿no? Filtro. Dejar ahí. Porque aquí yo quiero que se elimine el filtro. ¿Ok? Dejo ahí. Filtro. ¿Ven? Me voy a programador. Me voy a grabar macro. Y voy a crear una macro que se llame eliminar su guión filtro. Tengo un método abreviado. Y le doy a aceptar. Y comienza la grabación. Me posiciono en la cabecera. Me voy a datos. Quito filtro. Cierto. Quito filtro. Vuelvo a programador. Detengo la grabación. Cierto. Ya está. Voy a insertar el comando. Llamando botón. Control. Tengo formularios aquí. Y le voy a poner un botoncito más acá. Y de repente lo pongo un poquito así grande. Aquí. Y lo enlazo con la macro eliminar filtro. Acepto. Y aquí le voy a poner de repente eliminar o quitar filtro. Por ejemplo. Ya. Salgo de ahí. Ya tengo mis botones hechos. Travesemos. Ponemos lima. Ponemos arequipa. Eliminamos filtro. Se quitó. Lima. Quipa. Lima. Listo. Se quitó. ¿Se dan cuenta? Se quitó. Se fue. Y se agredó. Y me está facilitando la vida. Me está facilitando la vida. ¿Fácil hasta ahí? Preguntas con respecto. Ahorita voy contigo, Mars. Preguntas sobre el desarrollo de este ejercicio 2. Vamos comprendiéndolo. ¿Cómo modifico lo grabado, ejemplo, el botón de Lima? ¿Cómo lo modificas? ¿Cómo así? ¿La secuencia te equivocaste en algo? ¿A eso te refieres, Mars? Sí, sí es correcto, profesor. Buenas noches. Gracias. Mira, si tú te equivocaste en algo y quieres eliminarlo, yo te sugiero que elimines la macro y la vuelvas a hacer. Porque si no quieres eliminar la macro, implica que tienes que conocer la línea de programación. Las macros que estamos creando, si ustedes van al menú programador, en este botón que dice macro, cliquen ahí, les va a aparecer todas las macros que están haciendo. Por ejemplo, Mars nos dice, ¿cómo muevo Lima? La macro Lima. Me tendría que ir a filtro Lima, modificar. Pero miren lo que me sale. Me sale la línea de código de Visual Basic for Application. Y significa que yo tengo que saber qué significa Arrange, Table, estos parámetros, punto select, select, show, manto, filter, activate, shift. Tengo que conocer de eso. Pero de repente yo no conozco de esto. Si conozco, excelente. No sé qué poner, si sé qué hacer, si sé cómo realizar las cosas, excelente. Pero si no lo conozco, no lo hago. Entonces, ¿qué es lo más práctico? Regreso, vuelvo a macros, busco el macro que me equivoqué, le doy clic en eliminar, la elimino y la vuelvo a crear de cero. ¿Ok, Mars? Si manejamos línea de código de programación, acá. Chévere. Pero si no lo hacemos, lo suficientemente es eliminarlo y volver a hacer la secuencia ya de la manera correcta. ¿Ya, chicos? Vamos hasta ahí. Perfecto. Vamos hasta ahí. Entonces, damos por atendido el ejercicio 2, ¿sí? Pulgares arriba. Ejercicio 2, claro, para ir al ejercicio 3. Hoy día queremos sacarle el jugo a todo esto. Gracias, Saulito. Bien. Vamos a ver el ejercicio número 3. Perdón, ¿alguien te va a preguntar? Lucho, buenas noches. Bienvenida a nuestra sesión. Buenas noches, profesor. Por favor, solamente para la edición del nombre en el botón, por favor, porque ahí creo que estoy tratando de cambiarlo y no lo puedo editar. Encantado. Lo que hacemos es muy sencillo. Vamos al botón, no des doble clic, no des clic derecho, ¿ok? Tienes que darlo cuando lo estás desarrollando. Por ejemplo, ahorita que nosotros ya le pusimos en relación con una macro, o sea, ya tiene actividad a realizar el botón. Ya no le puedo cambiar el nombre. Ya quedó. Ya no le puedo cambiar el nombre. ¿Te das cuenta? Lo que tenemos que hacer es darle clic derecho, editar texto. Probemos, por favor, Luis. Cuéntame. Probemos, por favor, si te salió. Clic derecho, editar texto. Ahí le suprimimos, suprimimos, suprimimos y escribimos lo que queremos. Confírmalo, por favor, Lucho. Sí. Clic derecho, editar texto. Algo así. Y nos sale. Sí, profesor. Bueno, ya. Conforme. Ya no. Conforme. Excelente. Eso es cuando ya, repito, le asignamos tarea al objeto, en este caso, comando. Pero si no tiene todavía, sí lo podemos hacer con el clic, no vas dando en el botón, un solo clic, y podemos cambiar el nombre. Bien. Doy por atendido el ejercicio 2 de macro. Y me voy al ejercicio 3. Miren que estamos con el macro. Y estamos también ahí, con pincelando Visual Basic. Ahí vamos. Vamos a dar un pasito más adelante, veis. ¿Qué nos dice el ejercicio número 3? Graba una macro que ordene la base de datos alfabéticamente por su cursal. Luego otra macro que ordene alfabéticamente por apellido. Debe ejecutarse con un botón de selección cara o punta. No nos asistemos, estamos preparados para hacerlo. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Damos siempre clic fuera, ya les he dicho, siempre clic por otro lado, para que cuando empecemos el proceso, lo hagamos desde cero. Así que vamos a programador, grabar macros, y vamos a crear primero lo que dice ordenar por su cursal. ¿Ok? Ordenamiento su cursal. Grabamos macro, vamos a ponerle ordenar y un bajo en su cursal. Método abreviado no le voy a poner porque me está pidiendo que utilice un botón. Un botón. Le doy aceptar y ya empieza a grabar. Ahora voy a hacer la secuencia. Me está pidiendo ordenar alfabéticamente por su cursal. Entonces, de posición de su cursal, en la cabecera su cursal, le voy a datos y lo ordeno de manera ascendente. ¿Verdad? Hasta la Z. Clic. Y quedó. Y ya está. Ya lo ordené. Ya le hice el proceso manual. Le voy a programador. Detengo la grabación. Para poder probarla, voy a ir aquí a ítem, datos, y lo voy a ordenar por ítem. Ordenenlo, por favor, para que vuelva como estaba. Para poder probar que realmente la macro funciona y que lo va a hacer solito. Vuelvan, por favor, ahí. Ahora vamos a insertar el objeto, el control, que va a llamar a ese macro. Vamos a buscarlo, vamos a insertarlo. Volvemos a programador. Por favor, insertar. Pero ahora vamos a utilizar esta bolita de aquí, que se llama botón de opción. Este círculo blanco con un circulito negro en medio. Botón de opción, o también se llama comando tipo botón. Ok, como un botón de camisa. Presionamos, por favor, ahí y lo venimos a dibujar. Hacemos clic sin soltar el clic y lo dibujamos donde queremos que vaya. Yo lo he puesto, lo voy a poner ahí. Ok, lo voy a poner ahí. Le doy clic adentro en el texto. Lo voy a sombrear con sí suprimir, también puede ser suprimir. Y le voy a poner acá por sucursal. Le voy a ponerle por sucursal. Así. Ahora, de repente algunos de ustedes dirán, profesor, pero no está este, oye, la letra no se ve, no la puedo poner en negrita o algo. Sí, pero a diferencia de la letra normal del texto, acá no funciona en la opción de inicio. Acá yo tengo que irme a programador, propiedades. Ok, le tengo que ir aquí a programador, perdón, y tengo que utilizar básicamente las propiedades. Pero eso lo vamos a ir viendo en un ratito, que entremos al mes. Pero igual les voy a adelantar. ¿No? Esto ya lo puedo yo un poquito de repente ajustar, qué sé yo. Pero aún no funciona, profesor. Mira, la expresión no ordena nada, porque aún no lo hemos, no lo hemos relacionado. ¿Cómo lo relacionamos con la macro? Le damos clic derecho y nos vamos a la opción penúltima, asignar macro. A la opción penúltima, asignar macro. Como lo hice, lo repito. Clic derecho sobre el botón, asignar macro, y buscamos la macro. En este caso se llama ordenar sucursal. Y aceptamos. Listo, ya está. Ahora si yo la presiono, ya debe ordenarme por sucursal. ¿Quién le salió? ¿Quién va conmigo? Le salió el botón, lo insertaron y les ordenó. ¿Sí, chicos? Ahorita vamos a hacer el segundo botón para que vayan confirmando su trabajo. Listo, ya está. Ahora voy a hacer otro botón para que lo ordene por apellido, me están pidiendo. Pero tengo apellido paterno, apellido materno y no. De repente lo voy a hacer que lo ordene por los tres. Que se llama bonita. Está bien. Voy a regresarlo acá. Ahí tengo. No voy a regresar nada más. Y ahora comienzo a grabar programador, grabar macros, ordenar, yo bajo apellidos, por ejemplo. Aceptar y empieza la grabación. Me posiciono en la cabecera, me voy a ir a datos, me voy a ir a esta opción de ordenar y le voy a decir por apellido paterno, segundo nivel, por apellido materno, tercer nivel, por dores. Entonces, acepta y ya está. Se sigue ahora detener la grabación. Voy a volver a ordenarlo por ítem para que quede como está. Inserto mi control tipo botón. Programador, insertar y voy a insertar otro botón. Lo voy a dibujar por otro. De acá le voy a cambiar de nombre y le voy a poner por apellidos y no, por ejemplo. Le doy clic afuera y ya está. Lo voy a mover de repente por acá, así, no, así no, que no se cruce con el otro. Con estas líneas puntiadas nunca se tiene que cruzar uno con el otro. Así. Siempre un poquito de separación. Ahora le voy a dar clic derecho. Clic derecho y le voy a poner aceptar macro. En este caso será ordenar apellidos. Aceptamos. Listo. Siempre vayan grabando, por favor, su archivo. Y probamos. Look, miren, me ordenó por apellidos. Acosta, Aliaga, Altamirano, Bambarén, Bolé, Campañas, Eijas, Celis, Chirinos, Chon, Cruz, Cubas, Ávila, etc. Doña sucursal, me ordenó por sucursal. Por apellidos, me ordenó por apellidos. Sucursal, apellidos. Entonces, ¿puedo utilizar mis botones? ¿Puedo utilizar mis botones ahora? ¿Puedo utilizarlos en su Excel? De repente ustedes tienen siempre sus tablas para las cuales siempre tienen que estar ordenando de esa manera. Pues ya pueden hacer sus comandos de botón. Sus comandos de... O también sus tipo comando. Porque es este tipo de acá. Eso de aquí, tipo comando. Estos circulitos tipo botón. Entonces, podemos sugerir. ¿Qué les parece? ¿Vamos comprendiendo la sesión? Ahorita Jesús, vamos a hacer un tercer botón. Para reforzar el conocimiento, mi estimado Jesús. ¿Vamos hasta ahí comprendiendo los procesos? ¿Chicos? ¿Sí? ¿Vamos? Carla Vázquez, gracias, Ronald. Excelente, ¿verdad? Fácil. ¿Vamos a hacer ahora un tercer botón? ¿Ok? No nos lo pide. Pero vamos a poner uno que me lo ordene aquí por índice. Por índice. Para que me lo regrese como está. Vamos a poner uno que me lo pide, pero yo lo quiero hacer, ¿no? Ya me siento capaz. ¿Hay algún voluntario que se anime a hacer el ejercicio conmigo? Yo voy haciendo los pasos. Él me va dictando qué hacer. ¿Algún voluntario, chicos? ¿Alguien? Vamos, chicos. La mejor manera de aprender es practicarlo. Y si nos equivocamos, para eso estamos acá. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿No? No se tiren, no se peleen. ¿Verdad, chicos? Bueno, qué pena. Ok. Vamos, entonces, a aprender a hacer clic siempre fuera, programador, grabar macros, y le voy a poner, de repente, ordenar por índice. Aceptamos, y ya está grabando. Le posiciono en ítem, voy a datos, y lo ordeno. Se acabó. Programador, detengo la grabación. Vuelvo a programador, insertar, marco esta opción, que es la opción de botón, botón, presiono, y lo dibujo. Le doy un clic adentro, porque tengo diseño, y le pongo por ítem, o por ítem. Como le digo, siempre verifiquen que estas líneas, estos puntos, no se crucen con los demás objetos. Siempre hay un poquito de espacio. Y ya está. Ahora voy a darle clic derecho a este botón, por ítem, y le voy a asignar la macro. Asignar macro, ordenar, ítem, aceptamos. Listo. Probemos, pero aquí no va a salir, porque ya está ordenado, así que vamos a ponerlo por otro ordenamiento. Vuelvo a ítem, lo regreso a sucursal, vuelvo a ítem, lo regreso a sucursal, apellido, sucursal, apellidos, ítem. Puedo ir variando como yo desee. ¿A cuánto les va saliendo el ejercicio 3? ¿Cuántos han realizado su ejercicio ya 3? Ya tienen su ordenamiento por sucursal, su ordenamiento por apellidos y nombres, y su ordenamiento por ítem. ¿Cuántos ya lo tenemos? ¿Colgar arriba? ¿Todavía? ¿Todavía no lo han hecho? ¿Qué les está faltando, chicos? José, perfecto. ¿Alguien más, aparte de nuestro amigo José Kenderson? Muy bien. ¿Alguien más que ya tiene su ejercicio 3 con estas opciones ya hechas? Las 3 así. ¿Sí? Termin. Ay, chicos, vamos. Tengo 37 alumnos. ¿Sí? Sonia, Stephanie. ¿Le salió? Yane, Benítez, Mari, Marta. ¿Los vamos? ¿Sí salió, Marta? Excelente. Bien, chicos. Bien. ¿Qué les parece práctico y necesario hacer macros? Nos ayuda a hacer esos pasos que son repetitivos. Y los podemos automatizar, ¿verdad? Nos podemos automatizar. ¿Le ayuda? ¿Quieres acursar, filtrar aquí? De repente tenemos algún compañero que no maneja mucho el tema de ofimática. De repente le complica mucho hacer datos, filtro. De repente siempre nos pregunta, oye, ¿cómo hago para poner filtro? ¿Cómo hago para ordenar? Nosotros le ayudamos y decimos, tráeme que excede. Le voy a crear una macro para que haga siempre esa actividad. Le ayudamos. Le ayudamos y le facilitamos las cosas y créanme que le va a servir mucho. ¿Ok? Ya está. Ahora vamos al ejercicio 04. Vamos al ejercicio 04. Graba una macro que aplica un formato condicional. Miren, acá en inicio, formato condicional. Tenemos esta opción. De tal manera que los registros de la sucursal Arequipa tengan un relleno verde y que grabe otra macro que elimine el formato condicional. ¿Qué quiere decir? O sea, quiere decir que yo vengo aquí y todos los que son Arequipa me los identifiquen, me los identifiquen y que les ponga una línea verde. O sea, me los convierta en verde. Algo así. Que me los vuelva a verde. Es decir, pues eso es lo que quiere que lo haga. ¿Verdad? Eso es lo que quiere la macro que haga. ¿Ven? ¿Qué es lo primero que hacemos? Me interesaría, en verdad, que alguien de repente quiera participar conmigo. ¿Ya? Por lo menos por audio vayan participando. Vamos a activar la opción de grabar macro primero, ¿no? Vamos a ponerle grabar macro y le vamos a poner el nombre formato condicional. Formato condicional-arequipa.com. Le doy aceptar y voy a comenzar a hacer. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Posicionarme en la columna, ¿verdad? Clico aquí, en este caso en la columna de sucursal. Aquí, rompeando toda la columna. Me voy a inicio. Formato condicional. Formato condicional. Voy a seleccionar administrar reglas y le voy a crear una nueva regla. Nueva regla y aquí le puedo seleccionar la opción aplicar formato únicamente a las celdas que contenga. Le puedo decir valor de la celdas sea igual a, dice que es arequipa. ¿Ven? Quiero detenerme ahí. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Chicos, con audio, porque no están cambiando de pantalla. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Cómo he llegado hasta esta parte? O lo repito. Profesor, ¿puede repetir, por favor? Encantado. Claro que sí. Voy a cancelar. Voy a detener la grabación para volver a repetir. ¿Ok? Y voy a eliminar esa macro. Que se llama, o el que se llama, ¿dónde está? Formato condicional a Pupé. La voy a eliminar. ¿Seguro que es eliminar esa macro? Sí, le digo. Voy a empezar de cero. Mucho ojo, por favor. Programador. Grabar macro. Y le pongo un nombre. Formato condicional. Arequipa le voy a poner. ¿Ok? Formato condicional a Arequipa. Aceptamos. Voy a hacer ahora el proceso manual. Manual. Voy a la cabecera, en este caso, la columna K, donde está el sucursal, y clico ahí, que me sombre toda, toda la columna K, ¿no? Luego me voy a ir a la opción que es inicio, correcto, menú inicio. La opción formato condicional. Inicio formato condicional. Presiono ahí y me voy a administrar reglas. ¿Ok? Vamos hasta ahí todos, con audio, por favor. ¿Sí vamos? Sí, sí. Sí, la señorita que me preguntó, ¿va a estar ahí mi estimada? No, está bien. No le escucho, Maricita. Sí, le estoy siguiendo. Perfecto. Entonces, vamos a entrar a administrar reglas. Ahí es todo. Voy a crear una nueva regla, que en este caso sea para el formato que me está pidiendo. Lo voy a, clic en el botón que está aquí, nueva regla, y me salen las opciones para crear reglas. ¿Ok? Vamos a ir a la segunda que dice, aplicar formato únicamente a las celdas que contenga. Voy a entrar ahí. Aquí me dice el valor de la celda, o sea, el valor que contenga la celda, en este caso, la columna K. Aquí le cambio entre, no quiero entre, sino que sea igual a. Ahora, quiero que el valor de la celda de la columna K sea igual, aquí, a Aritipa. ¿Aritipa lo que me piden? Sí, Aritipa. Pero también me dicen que tiene que tener formato en el relleno verde. Entonces, me voy aquí, en la parte inferior, a formato. Vamos siguiéndome, chicos. No quiero que se me quede. ¿Sí? Vamos, vamos. ¿Sí? Perfecto. Voy a entrar a formato, y en formato yo aquí puedo escoger el tipo de fuente, lo que quiera. Voy a ir a la última ficha, la última pestaña. Relleno. ¿Qué me están pidiendo? Verde. Ahí le pongo verde. Ya está. ¿Ok? Si quiero cambiarle la letra, de repente, que no sea verde, sea blanca, también lo puedo hacer, lo que yo quiera poner. Pero voy a poner solo el relleno verde. Le doy aceptar, le doy aceptar, ¿ok? Y aquí, ¿ok? Entonces, aquí está, le doy aceptar. Y miren, ya lo hizo. Lo hizo de manera automática, porque lo he puesto yo. Le voy a programador, detengo la grabación. Le voy a programador, y detengo la grabación. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, está bien. Sí, sí. Perfecto. Ya estamos hasta ahí. ¿Ok? Ahora me dice que vamos a ver, vamos a insertar un objeto. ¿Verdad? Vamos a insertar un objeto que se llame, perdón, el programador. Insertamos otro, otro con botón de comando. Aquí. Y le voy a poner aquí, y lo voy a enlazar con formato condicional Arequipa, acepto. ¿Ok? Y le voy a poner, de repente, un título que se llame seleccionar, o voy a ponerle solo Arequipa. O no, seleccionar Arequipa. Seleccionar Arequipa. ¿Ok? Le voy a poner ese nombre. Seleccionar Arequipa. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Miren. ¿Qué pasa ahí? Lo hace. Miren y lo hace. Notan ese parpadeo. Es porque lo está haciendo. Miren. Le quita y le envoilla. ¿Ok? Pero nosotros vamos a crear otro botón que quita el formato condicional para justamente probar, hacer si sale o no sale. ¿Ok? Entonces, llegamos hasta aquí. ¿Cuántos lograron crear su botón? ¿Cuántos lograron que el botón haga el formato condicional? Lidia, excelente, Edison. Vale, José, Mars. ¿Ok? Fermín. ¿Lo lograste, Fermín? Jesús. ¿Sí? Henderson, perfecto. Bien, bien, chicos. Fácil. ¿Ven la macro? Fácil, ¿no? Entonces, ahora vamos a llamar a otra macro. Vamos a crear. Vamos a abrir a programador. ¿Ok? Vamos a grabar macro. Y le vamos a poner lo que se llama, a ver, eliminar FC, formato condicional. Aceptamos. ¿Ok? Aceptamos. Y volvemos otra vez. ¿Ok? Damos clic aquí donde estaba. Volvemos a inicio, formato condicional, administrar reglas, seleccionamos, eliminamos la regla. Aplicamos, aceptamos y damos clic. Por acá, por otro lado. Vamos a dar clic. No sé, por cualquier lugar. Por acá le ponemos clic. Que termine. Programador de tener grabación. Si acabamos. Insertamos. Vamos otra vez a abrir a mi botón de comando. En función de comando. Lo enlazo con eliminar. Formato condicional. Condicional. Acepto. Y le voy a quitar aquí. Eliminar FC. No mal le voy a poner. Eliminar FC. Voy a subirlo un poquito. Un poco alineado al otro. Y ya está. Seleccionar a la equipa. Lo puso. Eliminar, formato condicional. Uy, no lo quiso hacer. ¿Por qué no lo quiso hacer? Vamos a revisar. Vamos a revisar. Algo pasó que no lo quiso realizar. Vamos a revisar. Nuestra posibilidad. ¿Alguno de ustedes le logró salir, chicos? ¿Le confirman? O también les presenta el mismo problema. Chicos, ¿le salió alguno de ustedes? ¿O le salió el mismo problema? A ver, no lo veo, no lo leo. Sí, le salió. Le salió Mars. Excelente, ¿no? O sea, a veces, lo que pasa es que mi Excel tiene macros que yo realizo que el pobre a veces se me raya, ¿no? Pero, a ver, ¿qué mal les salió, chicos, aparte del amigo Mars? Eliminar y seleccionar. A ver, ¿quién les salió? Pulgar arriba. ¿Sí? ¿Quién les ha aparecido, chicos? Me confirma. Ahí hizo. Excelente. ¿Pudiste ahí poner formato y quitar? Ronald, sí, ¿verdad? Mi Excel que tengo, como le digo, ya creo que le toca al pobre que lo desinstalen y lo vuelvan a instalar. ¿Ok? Entonces, lo puedo trabajar así. Bien, borrar la regla seleccionada. Por ejemplo, aquí también puedo borrar también todas las reglas. De repente, quiero trabajarlo de esa manera. Utilizar otra macro. Si no me salió, puedo venir y poner una macro. Le voy a poner a FC para que se despedice la otra. De repente, vengo y le digo lo más. Vente, inicio. Formato condicional, ¿no? Le puedo decir. Y le puedo decir, por ejemplo, borrar. En reglas de esta tabla. Ya está. ¿Ok? Programador. Detengo la grabación. Pero te puedo insertar otro objetito por acá. En mi caso no me salió con la primera opción. Le pusimos, creo, quitar FC. Aceptamos. ¿Ok? Seleccionar la equipa. Quitar. ¿Vin? Seleccionar. Quitar. Seleccionar. Quitar. Y lo puedo utilizar de esa manera. En el caso no les haya salido acá. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas hasta ahí antes de entrar al ejercicio 5? ¿Todo está claro? Chicos, cuando estábamos en las sesiones de Word me preguntaban más, chicos. En ese los noto más calladitos. Más, más, más. Menos, menos curiosos. Cuando el Excel es malignado de preguntar ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, ya está. Vamos al ejercicio 5. ¿Va? Sí. Disculpa. Disculpa. Mucho. Profesor, en resumen, lo que estoy viendo, lo que es la macros, es la repetición de todas las actividades en una hoja Excel normal, cuando uno trabaja y con los comandos de los botones, usted replica todo eso para ahorrar todo ese proceso. Así es. Así es. Yo le pregunto a ustedes. ¿Ustedes creen que con una macro podemos hacer tablas dinámicas? ¿Qué opinan? Sí. ¿Sí, Luis? ¿Sí, verdad? Sí, sí. Claro. Imaginemos que, por ejemplo, todo lo que hemos hecho en una hoja Excel, lo podemos grabar los pasos y replicarlos en lo que, con los botones que nos está, que podemos crear. Así es. Así es. Y eso que solamente es natros con una pincelada de beige. Por ejemplo, vamos a entrar a beige. Vamos a meternos un poquito a beige. Entonces, sí, efectivamente. Creo que por eso les explicaba en la parte teórica esos procesos rutinarios, esas cosas que siempre hago. De repente, todos los días yo genero un reporte de las ventas del día anterior, un reporte contable, un reporte tal vez de mi listado de productos, notas de alumnos, etcétera. Entonces, es un formato de repente ya estándar que siempre tengo que estarlo tabulando de cierta manera. Entonces, ya lo puedo yo dejar con una macro, hago el archivo y una macro hecha para todos los libros. Simplemente llamo la combinación de tecla y lo hago. Se acabó. O inserto un objeto y lo vinculo con la macro. Y como bien dijo Luis, todos esos pasos lo hago o dejo que la macro lo haga seguito. Como el ejemplo que les ponía el bebito del niño. Enseño cómo se va a formar fuerza, cómo va a pararse, cómo va a mover así, un pie, otro pie. Y comienzan. Te voy enseñando. Recordemos los que tenemos hijos, como hemos enseñado a nuestros hijos, desde cero. Como el libro nuevo. Un libro abierto nuevo. Hay que estarles enseñando desde cero. Entonces, igual. La macro, grabación de macros es lo mismo. Crear macros de manera textual a través de líneas de código también es lo mismo. Nosotros les decimos. Pero eso implica, repito, un conocimiento del lenguaje de programación visual base. ¿Ok? Entonces, creo que estamos bastante bien. Creo que estamos conociendo el tema. Creo que estamos captando y entendiendo la función principal. Y en dónde, yo me imagino que ya muchos de ustedes estarán pensando ahorita, dónde puedo aplicar. De repente, si me va a servir aquí, me va a servir acá. Y aquí en el auge. Ejercicio 5. De verdad me encantaría que alguno de ustedes participe. Vamos a motivarlo, Lucía. De repente, si les regalamos un punto extra sobre el examen, tal vez se nos animen algunos voluntarios. ¿Ya, Lucía? Vamos a motivarlos a los chicos. ¿Ok? Entonces, aquel que participe ahorita y me ayude a hacer la macro, tiene su punto extra. Yo voy a hacer de esta tablita y el que se anima, tiene bueno, no, si es un punto extra, de repente sacamos 3 en el examen, con ese punto llegamos al 14 y nos certificamos. ¿Ven? De repente. Siempre dando clic afuera. ¿Qué me pide ejercicio? Grabar una macro que aumente el tamaño de la fuente a 14 y aplique bordes. Asignar este atajo del teclado, ctrl, shift, f. Muy bien. Es decir, que venga esto, lo convierta a tamaño 14 y le ponga bordes. O sea, que venga, que haga esto, que le ponga bordes. Eso me está pidiendo. Nada más. Nada más que haga eso. ¿Sí? Entonces, siempre dando clic afuera. Siempre dando clic afuera. ¿Ok? Siempre dando clic afuera. Entonces, teníamos que hacer esto. Vamos a hacer acá y se acaba. ¿Ok? Listo. Clic afuera. Vamos a grabar al programador. Grabar macro. Creo que alguien presionó algo. Grabar macro y le voy a poner aquí. Voy a ponerle tabla 1, ¿ya? Tabla 1 porque es esta de aquí. Voy a ponerle tabla 1. ¿Qué método abreviado me están pidiendo que haga? Control Shift F. En realidad, este macro, chicos, tiene que funcionar para las tres tablas al mismo tiempo. Debería funcionar así. Pero como quiero y estoy seguro que alguien se va a animar a participar, voy a utilizar solamente para esto y el que haga la segunda tablita, voy a ponerle control Shift K, control Shift P, lo que quiera. Entonces, vamos a utilizar control Shift F para la primera que me pido. Listo. Se acabó. Voy a aceptar y comienza la grabación. Me posiciono dentro de mi tablita, le presiono control E o control Asterisco para que sobre todo, toda esa tablita, le voy a inicio, cambio el tamaño de la fuente a 14, me voy a bordes y se acabó. Me voy a dejar así sombradito que a terminar el enlace. Programador de tener grabación. Ya está. Voy a regresarlo al tamaño 10 y le voy a quitar el borde como estaba, lo voy a dejar así. Y ahora voy a hacer control Shift F y mire, me salió control Shift F y ya tengo mi primera tabla como me pide el ejercicio. Fácil, ¿verdad? Voy a ponerle control, voy a quitarle, perdón. Esto, lo voy a regresar a lo que tenía 10 y le voy a quitar el borde. Ya acabó. Lo regreso. Ya está. Lo mismo hay que hacer con esta segunda, con esta tercera letra. Tercera letra. La única diferencia es que me cambian la combinación de teclas, el atajo de teclado. A ver, chicos, ¿alguien se anima? ¿Alguien quiere ganarse ese punto extra? ¿Vamos? ¿No? ¿Todos? ¿Edison? ¿Sí? ¿Tú nos ayudas con el ejercicio? Sí, sí, profesor. Excelente. Yo te escucho y sigo cada una de tus instrucciones. Estoy ahí. ¿Qué hago? Ya, ok. Primero, afuera del este. Nos ubicamos. Perfecto. Por acá, para no interrumpir. Ya. ¿Programador? Sí. Ya, grabar macro. Correcto. Ya, ponemos tabla 2. Ok, tabla 2-2. Bien. En este caso, shift cap. Shift cap. ¿Listo? Aceptar. Muy bien. Ahora sí, vamos a la tabla, controlé. Damos clic primero en la tabla, controlé, control asterisco y luego. Ahora sí, inicio, tamaño 14. Tamaño 14. Todos los bordes. Muy bien. Ajá. Todos los bordes. Luego. Programador. Muy bien. Detené grabación. Detené grabación. Listo. Lo probamos. ¿Te parece? Sí. Vamos a desactivar eso, volverlo a cero. Le quitamos sin borde y probamos. Por cualquier lugar. Y control, shift cap. Y lo hizo. Control, shift F. Así de simple, así de fácil, se llevó su punto el amigo Edinson Mantilla. Tenemos anotado, por favor, Lucita, para considerarles un cruce, ese extra a nuestro alumno Edinson. Excelente, excelente, muy bien, súper, súper fácil, ¿bien? ¿Alguien que se anima para hacer la tercera tabla? Voy a quitarles el formato para regresar solo porque es efecto de prueba, ¿verdad? ¿Alguien se anima con la tercera? ¿Alguien quiere otro punto así de sencillo? José, Cintia. Buenas noches. José, buenas noches, bienvenido. Buenas noches con todos. Escuchamos, José. Nos posicionamos fuera de la tabla. Muy bien. Luego vamos a programador, grabar macro, en este caso sería tabla 3, control, shift Q, aceptar, nos posicionamos dentro de la tabla, control E, vamos a inicio, modificamos el tamaño 14, y ponemos todos los bordes. Todos los bordes. ¿Y luego? No, a programador, y luego detenemos la macro. Detenemos la macro. Excelente, vamos a quitarle, ¿verdad? Porque queremos ver que lo haga solito. Control, shift Q, creo que dijimos, ¿no? A ver, control, shift Q, ahí está, control, shift K, bien, control, shift F, lo hizo. Completamente lo hizo. ¿Qué les pareció? Otro punto más. Tenemos otro feliz ganador, a los ganadores, ya, para su punto adicional sobre la nota del examen. Tenemos otro A. ¿Ven, chicos? Súper fácil, súper sencillo. Así. Excelente. Ya tenemos conocimientos ahorita de utilizar la forma de grabación de macros, el método de grabación de macros. Ya lo tenemos. ¿Sí? También hemos dicho que yendo a programador, grabar, podemos activarlo, como también aquí abajo. Podemos dar aquí y comenzamos igual a hacer el proceso. Las dos opciones son completamente válidas. Ya estamos. Lo hemos realizado el ejercicio. Bien, voy a descompartir un ratito mi pantalla. Andy, ¿cómo se puede explicar de nuevo cómo se elimina la macro? Por supuesto. La macro se elimina yendo a programador, aquí en la opción que dice macros, macros, presionamos y aquí vamos, seleccionamos la macro que queremos eliminar. Miren, aquí nos salen todas nuestras macros que hemos venido creando. Posicionamos la macro que queremos y le damos eliminar. Una vez que le damos eliminar, nos va a salir una ventana de confirmación. ¿Estás seguro que deseas eliminar? Si estamos seguros, le damos que sí y se eliminó la macro, mi estimado Andy. ¿Ok? ¿Vamos a ir? Henderson, cuéntanos. ¿Llegamos a comprender el ejercicio 5 con la ayuda de los demás compañeros que participaron? ¿O aún tenemos duda de Anderson Oliva? ¿Sí? A ver, mientras que Anderson nos confirma, Luis Muñoz, cuéntanos cuál es tu duda, tu aportación. Gracias, Henderson. Excelente. Profesor, quería hacerle una consulta. Referente al momento que usted se ejecuta el botón de la grabación de la macros, ¿hay un tiempo límite para la ejecución de la macros? ¿O es indefinido el tiempo? En realidad es ilimitado. Si lo dejas, por mucho tiempo puede que tu Excel se cuelgue. Pero no hay un tiempo. Porque, o sea, si yo me pongo a, de repente, a ejecutar la macros y cometo, de repente, un error en la... en la... en el proceso de la ejecución de lo que yo necesite hacer, entonces la macro va a repetir todos esos errores. Pero, pero, entonces... Lo va a rectificar si tú lo rectificas manualmente. Ok. Si tú lo rectificas manualmente, ella también lo va a realizar. Si tú no lo rectificas, no lo va a realizar. Así de sencillo. ¿Ve, chicos? Entonces, damos por comprendido el tema de Microsoft, cómo se trabaja. Lo tenemos ya claro, ¿sí? ¿Queda, como dice Fermín, o hay todavía alguna parte por ahí por reforzar? Cuéntenme, por favor, chicos. Cuéntenme. ¿Hay alguna parte por reforzar o todo está clarito? ¿Sí? Excelente. Bien. Ok, perfecto. Ahora vamos a entrar un poco en lo que es Visual Base. Voy a volver a compartirles mi pantalla. Sigo igual con el mismo archivo. Sigo igual con el mismo archivito de Excel. Acá está. Aquí hemos quedado, ¿no? Aquí tenemos el Control Shift Q, el Control Shift K. Todo lo que hicieron nuestros compañeros. Todo está aquí. ¿Ya? Lo único que sí les digo que cuando ustedes apliquen macros, no se les ocurra usar Control Z porque no funciona. Ya, Control Z porque no es una línea que hayamos hecho manual. Es una ya automatizada. ¿Sí, chicos? ¿Sí, qué? Eso sí les digo para que tengan, por favor, presente. Algunos dicen, llamo la macro Control Shift F. Pero quieren hacerle Control Z. Piensan que se puede deshacer. No, no funciona así. ¿Ya? Eso es lo más común, incluso. Bien. Visual Basic. Visual Basic hemos indicado que es un lenguaje de programación. Y como todo lenguaje de programación, el idioma que se usa es el inglés. ¿Cómo lo uso? ¿Dónde lo conozco? Voy a volver a programador. Y aquí en la parte inicial hay una opción que dice Visual Basic. Que también lo puedo activar con mal. Presionemos Visual Basic. Cuando hagamos clic en Visual Basic, nos va a mandar a otra pantalla. Nos va a mandar a otra pantalla con otras líneas, con todo en inglés, palabras en verde, en azul, en negrito, o cosas a la izquierda, etc. Uno dice, wow, ¿qué es esto? Bueno, eso es una pantalla de programador, chicos. Bienvenidos. Estamos entrando un poquito más de conocimiento. Y si ustedes observan, todas las macros que hemos venido creando están ahí. Miren. Sub, dice aquí, Ir Ejercicio 2. Ya te hicimos en la hoja 1 que nos enviaba la hoja de ejercicio 2. Sub, Filtro Lima. Sub, Filtro Arequipa. Todo. Estos sub se llaman funciones. Hacen referencia a funciones que se tienen que realizar. En este caso son funciones de macros. ¿Ok? Chicks, por eso es importante conocer el inglés, hojas. Por ejemplo, aquí, ¿qué me dicen? Hoja, ejercicio 2, seleccionada. O sea, lo que me está diciendo en esta línea es lo que yo voy a hacer ahorita. Eso. Este clic, este clic, este clic, internamente es con esta línea de código. Chicks, entre paréntesis, comillas, el nombre de la hoja, punto, seleccionada. ¿Ok? Luego, ¿qué más me dicen? Range, rango de la tabla 13. Me dicen, una vez que te vas acá, vete aquí. Este diseño de tabla, recuerden, es una tabla que hemos compartido ya con Control T en otras sesiones. Entonces, esto se llama tabla 13. Por eso es que la llama aquí. Cuando la llama, Range, tabla 13, select. O sea, lo que le estoy diciendo ahí es, vete a la tabla 13, selecciona. Así. Control T. Esto es. Esto es. ¿Ves? Luego, ¿qué más me dicen? Range E14.activate. ¿Ok? ¿Por qué me sale eso? Range E14. Entonces, a ver, de repente, porque cuando dimos click en el ejemplo, dimos click aquí. Y de aquí hicimos la activación con Control T. Más nada. Pero aquí está. Ya tenemos la línea de código que se realizó. La hicimos nosotros. No. No hizo solito el Excel. Excel solito la realizó cuando hicimos nosotros la mano. ¿Ok? Entonces, en este programa, en esta aplicación adicional al Excel, se encuentra el Visual Basic for Application. Que solito va haciendo las cosas. Acá tengo igual filtro LIMA. Ya utilizo otros comandos. Range, tabla 13, cabecera, nombres. ¿Qué quiere decir? Que lo que ha hecho es venir y dar click en la cabecera, número. ¿Qué hizo? ¿Qué estoy haciendo ahorita? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo hizo. Lo está haciendo con este comando. Selection autofilter. Quiere decir que de ahí se me viene a datos y le puse filtro. Eso me está indicando. Activa shift, le hizo objeto de la tabla 13, range autofilter, donde sea LIMA. Quiere decir que de ahí, que activó, aquí, y le puso LIMA. Por eso dice save first 10. ¿Por qué fill 10? Porque toma la columna número 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué no cuenta la profesor? Porque no es parte de la columna. La columna 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Si yo hubiera que ir a hacer el filtro por sexo masculino, de repente, tendría que haber puesto aquí la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, mi línea de código aquí tenía que haber sido 6. En vez de 10, 6. Para que funcione. Y acá la condición tendría que haber sido masculino o femenino. En el caso sea la columna 1, 6. Bien, estas son líneas de código que se utilizan. Se implica un poquito más de curiosidad, de establecer, nada complicado. Nada que no sea factible de realizar. Pero vamos nosotros a hacer un poquito de Visual Basic. Vamos a conocerlo por ahí. En la parte de arriba de Microsoft, de Visual Basic, me sale esto. Visual Basic Project. Todo lo que se trabaja en Basic se llama proyectos. En este caso, este proyecto se llama práctica macro sesión 6. Y no es otra cosa que el nombre de mi archivo, de mi libro. Eso es el nombre de mi proyecto. Me dice que este proyecto contiene varios objetos. Oja 1, oja 2, oja 3, oja 4, oja 5. La cual es la primera se llama ejercicio 01, ejercicio 02, ejercicio 3, ejercicio 4, ejercicio 5. Lo mismo que está acá abajo. Él entiende esto. Si yo creo una hojita más aquí, hoja 1, miren, la creo. Me apareció aquí abajo, hoja 6. Miren, me apareció. Hoja 6. Yo vengo, la elimino. La pregunta es si quiero. Regreso, ya la elimino. Esto va a ser internamente. ¿Ok? También tengo this word book. This word book significa el libro. Quiere decir que yo aquí puedo entrar en una hoja específica y programar. Programar algo que yo quiero de alguna acción, de algún evento que suceda en la hoja. Visual Basic, igual que en los lenguajes de programación, están, se basan en eventos. Por ejemplo, este es un evento. Dar clic aquí. Clic derecho es otro evento. Sombrear es otro evento. Eliminar es otro evento. Cambiar de hoja es otro evento. Son eventos. Todo lo que está hecho en programación y hablando puntualmente de Visual Basic, está formado por el evento. Nosotros vamos a conocer ahorita y vamos a crear que cuando damos, por ejemplo, una nueva hoja, así creemos, nos salga un mensajito y nos diga, acabas de crear una hoja nueva, bienvenido. Mira eso. Pero eso yo no lo puedo hacer en una macro. No se puede hacer. Hay cosas que no se pueden hacer en las macros. Entonces, ahí viene Visual Basic. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Es saber ubicar en dónde voy a programar. Porque acá tengo ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4, ejercicio 5. ¿Voy a programar dentro de un ejercicio? No. Voy a programar dentro de todo el libro. Porque quiero que donde yo me encuentre, si quiero crear una hoja nueva, se active el mensaje de, bienvenido, has creado una hoja nueva. Entonces, si yo quiero crear en todo el libro, tengo que posicionarme en this workbook. Se hace referencia a todo el libro. Tengo que darle doble clic. Cuando doy doble clic, toda la parte de aquí se vuelve blanca. Se prepara para que yo empiece. Entonces, tengo que buscar el evento en donde va a suceder. Me voy primero a esta parte de aquí de objeto y le digo en el workbook. Es decir, en el libro. Quiero que en el libro, en el evento, y aquí me salen los eventos. Todos chicos, es en inglés. Before Spring, Deactivate, Model Change, New Shard, New Chink, Open. Como yo quiero utilizar el evento que cuando creo una hoja, sería una nueva hoja, tengo que buscar ese evento. En todo caso, el evento sería New Chink. New Chink. Tiene que decir nueva hoja. New Chink, para cuando comience ustedes a aprender más veces, significa hoja. Entonces, me posiciono en el evento, el workbook, del libro, en el evento New Chink. Vamos comprendiendo hasta ahí. Vamos, chicos. Un poquito, esto sí es un poquito medio, pero no es difícil. ¿Ven? Posiciono en el workbook, el evento New Chink. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Simplemente mostrar un mensaje. Así que voy a utilizar un comando que se llama MSGBOX. ¿Qué significa MSGBOX? ¿Qué significa caja de mensaje? Caja de mensaje. M-S-G-BOX. Ese es mi comando. Yo le explico. Doy doble clic, o doble, perdón, doble comillas, ¿ok? Y escribo el mensaje. Por ejemplo, has creado una nueva hoja. Bienvenido. Ese es el mensaje que va a salir en mi pantallita. Cierro comillas. Le pongo coma y me pido otro segundo parámetro. En este segundo parámetro, lo que me pide el comando MSGBOX o MSGBOX es qué tipo de ventana quiero. Quiero que salga una ventana de repente informativa, exclamativa, interrogativa, crítica, como diciendo, error, etc. Voy a mostrarles, aquí hay distintas opciones. Vamos a utilizar la de información, la de exclamación. Vamos, seleccionamos Visual Basic Exclamation. Ok, y aquí vamos a cambiarlo para que vean ustedes en qué. Coma, otra vez comilla. Y el tercer parámetro me pide el título de mi mensajito. El cuerpo del mensaje, ya está claro, va a salir. Has creado una nueva hoja, bienvenido. Pero el título que está en la cabecera es lo que ahorita le vamos a poner. Vamos a poner la int 1, 2, 3, cerramos comillas y se acabó. Esta, ya realicé mi línea de código en Visual Basic, que cada vez que se cree una nueva hoja, me salvo un mensaje dándome la indicación que he creado una nueva hoja y la bienvenida. Regreso al Excel. ¿Cómo regreso? Aquí mismo. En este primer punto, me salgo por el mismo Excel, presiono y me regreso. Le doy a grabar, ¿ok? Y voy a probar. A ver, voy aquí al más y le creo. Miren lo que salió. Has creado una nueva hoja, bienvenido. Un signo de agujito amarillo con un signo de rocio y el título es D1, 2, 3. ¿Alguno ha hecho el ejercicio? ¿Alguno lo hizo? Y T, 1, 2, 3. Me salió. Ya está. Pero yo no quiero este logo, profesor, este ícono. Vamos a cambiar. No hay problema, mi querido alumno. Aceptar. Voy a volver a programador, Visual Basic, y aquí, donde había puesto el segundo parámetro de exclamación, lo elimino, coma y busco otro. Voy a ponerle critical. Miren qué pasa cuando pongo crítica. ¿Ok? Regreso al Excel, grabo, voy a poner otra hoja. A ver, un ratito, hasta que se demora grabando. Un ratito. ¿Eh? Ya está. Voy a crear otra hoja, miren. Me cambió el ícono. Ya me cambió ahora con un círculo rojo y un asco, una épis. Ya creo. ¿Ok? Para eso sirve ese segundo parámetro. El primero, para ponerle mensaje. El segundo, para escoger el ícono, el tipo de message box. El tercero, el título. Así que tampoco me gusta, vuelvo a Visual Basic. No le pongamos crítica. Ok, vamos a ponerle de repente uno con el botón, con solo un botón de aceptar. Regresamos, creamos una nueva hoja y mira, me salió así. Has creado una nueva hoja, sin ícono, sin nada, solo un solo botón. No, aceptar. Sí, anda. Voy a eliminar estas, voy a dejar estas hojas ahí un ratito. Y ahí está. Preguntas hasta ahí. ¿Comprendimos ese ejemplo del Visual Basic? ¿Cómo lo hicimos? ¿Lo hicimos bien? ¿Lo salió? ¿Podemos comprender algo ahí? Chicos. Es programación. Mira, pucha, esto es lo que me falta. No sé esto, ¿no? José, cuéntanos. No pude escribir el código. Encantado. Se los voy a pasar aquí para que lo puedan utilizar. Se los paso en Google. José. Consulta. ¿Hay manera de poder llamar a una lista de comandos? O sea, por ejemplo, usted utilizó MSGBOX. ¿Hay alguna manera de llamar a una lista de comandos para buscar cuál es el que podríamos utilizar? Si no me equivoco, creo que podemos utilizarlo dentro de lo que es la ayuda, más que todo, ¿no? O sea, pero igual, yo les cuento, este es un lenguaje de programación que yo aprendí hace años, años, y hubo un tiempo que lo dejé de utilizar, y obviamente que uno se olvida, ¿no? ¿Cuál es el comando que utilizo? Normalmente yo lo que hago es googlear, ¿no? Voy y googleo, por ejemplo, y le pongo comando para, por ejemplo, buscar Visual Basic Application, en el C. Y acá me sale, por ejemplo, método range.fin. Entonces, ok, ya vengo, lo busco, y veo qué parámetros utiliza la sintaxis que debe tener. Aquí está, la sintaxis, por ejemplo, ¿no? Me dice qué parámetros son los que utiliza. ¿Ven? Por ejemplo, expresión range, cómo funciona, punto, fin, qué parámetros necesita. Una lista como lista, mi estimado, no hay. No hay una lista como tal, pero sí podemos ir viendo, consultando para ir aprendiendo, ¿ok? Vamos ahorita a eliminar. Vamos a posicionarnos en la hoja 9, y que cuando se elimine esta hoja 9, ¿ok? Nos pregunte, vas a eliminar, no diga, la hoja, ¿no? Vas a eliminar una hoja, estás a punto de eliminar la hoja. Ok, vamos a ir, doble clic, sobre hoja 9, desplallo aquí, marco la opción Workshake, en este caso es esta hoja, la anterior de Workbook, Workshake, y en este caso tengo que ir al evento de eliminar. Pregunto yo, ¿cuál creen ustedes que sea la opción de eliminar? Activate, before delete, before doble clic, before right clic, calcule, ¿cuál creen ustedes que sea la opción? Perdón, delete, delete está aquí en realidad, y es correcto, es before delete, quiere decir antes de eliminar, ahí vas a hacer algo. Vamos a presentar el mismo Message Box, MSG Box, entre seis comillas, y aquí le vamos a poner, por ejemplo, estás a punto de eliminar una hoja. Le voy a poner aquí de repente el critical, que es algo como mensajito así, rojito con el asma, y el título que le voy a poner va a ser, ¿cuál es el texto? Uno, dos, tres. Vamos a ponerle aquí, y lo dejamos, oye, perdón, este paréntesis no debe ir, aquí está, ya lo tengo. Para regresar a mi Excel, a mi hoja 9, es esta, es esta de aquí, y le quiero dar clic derecho, eliminar. Dice, ¿se haces continuar eliminar? Eliminar. ¿Qué pasó? Creo que esa no era la hoja, a ver, vamos a ver. No era la hoja, la hoja 4 era, perdón, la hoja 4, aquí. Clic derecho, eliminar, eliminar, y mira, estás a punto de eliminar una hoja. Acepta, y se va a la hoja. Lo, ya le puse una línea de código antes de eliminar. Parte de Visual Basic, ¿ok? Bien, así como tenemos esas opciones de Visual Basic, Visual Basic es una herramienta muy poderosa, chicos. Muy, muy poderosa, que sabiéndola utilizar, podemos realizar muchos formularios. Yo los invito, a los que les gustó esta parte de Excel, a que puedan ustedes inscribirse. Hay un curso que damos, a veces me lo asignan a mí, que se llama, propiamente, Excel avanzado. Ahí entramos a muchos más comandos de Visual Basic. Me enseñamos, incluso, a hacer lo que voy a mostrarles ahorita. Miren, esto es una tabla donde yo puedo entrar, formular, registrar, puedo crear yo esto. Miren, yo lo he creado. Y aquí yo pongo los datos que yo considero. Wow, Lara. Miren, puedo hacer este tipo de listas. Pasculino, puedo personalizar aquí, por ejemplo, que no me acepta letra, esté presionando letra, no me acepta, solo me acepta números, púdame todo eso. Le voy a guardar y me lo tiene que adicionar en la lista. Por ejemplo, edad no permitida, porque eso lo he parametrizado. Voy a ponerle 26 años. Guardar, miren, lo agregó al señor Juan Lara. Y así puedo seguir haciendo muchas cosas más en mi Visual Basic, si deseo conocerlo mucho más. Miren acá, puedo entrar, les puedo mostrar, estas son partes de las sesiones que damos, que es justamente con el TEC 1, 2, 3. Y miren cómo vamos trabajando más. O sea, el mismo formulario de registro de datos, aquí le agregué una opción de búsqueda. Puedo pedirle que me busque palabras que tengan P, E, Pedro. ¿Ok? Puedo pedirle que haga con la letra E que contengan y lo va a hacer. Puedo realizar muchas más cosas que yo necesite. De repente puedo usar cosas un poco más básicas en BASE. Como, ¿qué profesor? De repente, a ver, vamos a ver si tengo acá el ejercicio. Puedo, estoy cargando, creo, sí, está cargando aquí. Por ejemplo, míreme, aquí. Yo tengo esta tabla, de repente tengo datos y quiero que me cuente cuántos productos tengo, que me los sume, que me diga quién es el máximo, quién es el menor. Crea estos botones, le doy calcular y lo hace. Elimino el reporte y lo hace. Calculo, elimino, calculo, elimino. ¿Se dan cuenta? Y esto lo puedo hacer. Le voy a programador, quiero ver el visual que dice esto. Y aquí está la línea de código que he utilizado. Range E2, quiere decir, en la celda E2, E2, por favor, ponga la fórmula COUNS. De contar, todo es inglés. Desde la celda B2 hasta la B7, quiere decir, cuéntame de aquí hasta ahí. Y él lo hace. Y no quiero hacer así, lo puedo convertir en tabla y solo lo hago a la tabla. Súmame. En la celda E3, o sea, aquí, esto es E3, estoy diciendo, ponme la fórmula, suma de los valores comprendidos de B2 a B7. Y aquí lo va a hacer solito. Lo comienza a trabajar solito. Cuando elimina, ¿qué le hago a una sola fila? Range E2 hasta E6, clear contents. Limpiar contenido de la E2 hasta E6, clear contents. Esto, eliminar, es con solo esta línea. Pero hay que conocerla, chicos. Hay que conocerlas. Preguntas con respecto a nuestra sesión de hoy día. Todo bien, todo claro. Porque con esto ya nosotros estamos dando por concluido la parte correspondiente en Microsoft Excel. Y el día martes estamos entrando con Microsoft PowerPoint. Vamos a aprender cómo hacer presentaciones de alto impacto, cómo ver los diseños, cómo encontrar bonitas plantillas, cómo implementarlas, cómo armar mi presentación. Bien, eso ya va a ser la otra semana. Preguntas sobre Excel, estamos claros, pulgar arriba. Sí, hemos comprendido. Todo es cuestión de práctica, todo es cuestión de que realmente le demos el tiempo necesario para que podamos perfeccionar. No se aprende macros una hora y media de clase, pero por lo menos ya no conocemos la parte de grabar macros. Si queremos entrar a la programación en BASY, tenemos que practicarlo, tenemos que arriesgarnos, tenemos que... ¿Ok, chicos? Puede que en algún momento cuando ustedes hagan Visual Basic, comiencen a meter líneas de código, su archivo se comience a... O les comience a salir errores de depuración de archivo. Esto suele a veces suceder porque hace conflicto con nuestros antivirus. Por eso es que a veces se recomienda que el archivo que tenemos con Visual Basic, con líneas de programación, lo agreguemos dentro de los excluidos del antivirus para que no lo esté mirando como una posible amenaza. ¿Por qué lo mira? Porque va a comenzar el antivirus a reconocer códigos de programación que no son propios o frecuentes. Recordemos que los virus se crean con líneas de programación. Son códigos de programación que cuando llegan a nuestra máquina se auto ejecutan. Se ejecutan solitos y comienzan a hacer esas maldades. Entonces, nuestro antivirus reconoce toda línea de programación como una posible amenaza. Y Visual Basic es un lenguaje de programación. Tengamos en cuenta cuando comencemos a ver Visual Basic y comenzar a utilizar ya en nuestro Excel. Bien, chicos, si no existen más preguntas, si no hay más dudas, doy por terminada la segunda semana del curso de Ofemática a nivel avanzado. Y conmigo ya será el día martes para empezar nuestra primera sesión sobre el curso de Microsoft PowerPoint. Les agradezco como siempre su tiempo, su atención y los espero el día martes. Muchas gracias. Lucy, te cedo el control de la sala. Buenas noches con todos.